Para el papa de la bebé A brindar entonces, muchas gracias Buenas noches, muchas gracias Para brindar este, aunque sea Desde el pensamiento, muchas gracias a todos Gracias porque En otra época no se podrían haber Cantado de post años aquí Y ahora sí se puede Para la hogar Con las penas Que me matan Y que no se van Yo levanto Temblando en mis manos Esta copa Rubio, chanjual Los invito conmigo A ver Que viviendo Se habrán de apagar Los bestellos De amores perdidos Que suelen los ojos De llanto nublado Yo he sabido Otra vez se me ve La muerte Que suena la dio un ronco Y el mirar de su lenguido se ojo Muchas gracias Que suena la dio un ronco Y el mirar de su lenguido se ojo Bueno, digo, se llame el ronco Y el mirar de su lenguido se ojo Y en el vino No se grita en esta copa En mi alma quedaron destellos que me matan y que no se irán Pues me doy cuenta, por más que lo intento no puedo, por esa luz que me quema apagar Si esta noche borracho me ves a mí mismo me quiero embanear Es por eso, amigos, que en mí no me vamos, me quiero embanear Es algo como canta la Iglesia del Faro Voy a empezar Dos, de las Imperia, pero la cuente resulta de dos ojos Y el milagro de su gran amigo, muchas noches de amor, me embriagó, pero amigo, te he olvidado que el vino cristal, esta copa me parece que veo la boca fuerte, mano, de mil veces. Te he olvidado que el vino cristal, esta copa me parece que veo la boca fuerte, mano, de mil veces.